¡Muy buenas a todos! Soy Belémocentro737 y vamos a partirnos la caja. En el vídeo de hoy estamos en Pokémon Rojo, Fuego, Edición, 4K, Mierdas de esas, HD, Full HD, en fin. Pokémon Rojo, Fuego, Starter Lock. Os voy a enseñar primero cómo consigo yo los Starters porque no sé usar el PokéSack. Mientras nos cuentan esta mierda, pues yo os lo voy contando. Va a ser Random Lock de las tres primeras generaciones. O sea, va a ser Random Lock de eso, de las tres primeras generaciones. Y bueno, yo creo que está bien, ¿verdad? Está bien. Está bien. La verdad es que me ha gustado bastante el apoyo que ha tenido el Caos, pero ahora me toca el... Ahora me toca el... Este, el Rojo Fuego. Y va a ser, creo que mejor. Creo sinceramente que va a ser todavía mejor que el Caos. No, lo dobé no. Chis. Dame la turra. Dame la turra. Dame la turra. Gracias. Sabía que se iba a bobear. Dime que sí, 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 sí. Pues nada. La primer... ¡Vamos! 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 Tengo que capturar por favor. Las líneas ¿Qué hablas? ¿Estártel? ¿Estártel? Claro que sí No me lo ves Muy buenas a todos y bienvenidos Soy Dayago01707 Y vamos a partirnos la caja Bienvenidos chicos A la serie que estabais Esperando, bienvenidos chicos A Pokémon Starterlock A Pokémon Rojo Fuego Starterlock, tenía un montón De ganas, no os imagináis cuantas De grabar Esta serie Y finalmente Ha podido ser Estoy Fascinado He conseguido salvar la serie Cuando no parecía Nada claro O sea Podéis tenerlo clarísimo Que estaba Casi, casi He ido Estaba pero A puntísimo De suspenderse la serie Y la he conseguido salvar Muchísimas gracias Por al menos El apoyo Que he conseguido Recibir Mientras Vosotros No habéis hecho Realmente Nada Pero Aún así Me habéis Ayudado Indirectamente Y no se que mierda Estoy haciendo Con mi vida Chicos No, no, no No os lo estáis creyendo Ahora mismo Sabéis O sea Sé que no os lo estáis creyendo ¿Vale? Ahora mismo No os lo podéis creer Y lo sé Lo sé Lo sé Sé que no os lo podéis creer O sea Es que Muy buenas A todos ¿Vale? Hola No sé si eres Primer o poco En derruta Pero En fin Bueno A ver Que no quiero combatir Que no quiero combatir Contra nadie Luego ya combato Si quieres Pero primero Déjame Revisarlo Porque chicos Nos encontramos En Pokémon Rojo fuego Starter Lock Este juego Al que yo llamo Juego entre generaciones Debido a que Ha sido un juego Que me ha acompañado Con mi voz antigua Con mi voz Cambiándose Y con mi voz Nueva Es brutal La verdad es que No me puedo creer Que Que siga aquí Que haya vuelto Que ahora me estáis viendo la cara Aunque en los dos primeros episodios Ni eso Es simplemente brutal Tío Es simplemente Es que Chicos Es que repito No me lo puedo creer Seguramente no cogiera esto Te imaginas No cogió esto Ni coño Efectivamente Hierba blanca Este todavía no está Pero un Grown Es que con Bueno Muerte Menos mal Ay Chiquito Venga tío Muerte Ya va Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 99 Acaba de morir Mi Pokémon Acaba de morir Mi Pokémon En serio En serio Tío En serio En serio O sea En serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te lo digo Yo te lo asimilo Tío Muy buenas a todos Soy Gallego Vamos para irnos a la caja Estamos aquí En un vídeo Viéndome Ahí Hola Buenas tardes Este soy yo ¿Vale? Este Soy yo Me podéis ver arriba Abajo No me podéis ver En fin Pues nada Aquí estamos Espero que me vaya bien Porque en el anterior episodio El Camtasia Volvió a cagarla Que bueno Tampoco es sorprendente El Camtasia Jorobando aquí La vida No 7 No me hagas la 7 No me hagas la 7 A ver Ahora aguantar Super poción Encima Encima te curas Es que encima te curas Vale ¿Solo tiene postezo? Ah no Hasta luego Venga Hasta luego Tío Vive la vida Magnitud 10 Tiene que ser Es que la 7 no Es que la 7 no Es que la 7 no Puño Diña Es que estoy muerto Por nada Vuelta tío Ha sido yo creo El peor Pokémon De todos mis loques Lo puedo Jurar Ha sido el peor Pokémon De todos Mis loques De todos De todos De todos Mis loques Sin duda Y los vayan Venga Vuelta Venga Nada Dos Hasta luego tío Ha sido Espera Pero no podía cambiar No Claro no No es que no ocurre Era por si acaso Pero vamos Que A ver si lo falla O sea Me refiero Tiene que ser Exactamente igual Tío Voy a intentar que sea Exactamente igual A como lo ha hecho antes Es decir Pero falla Vuelta está confuso No se da Agent 7 Ahí está Ya está Y se ha por reducción Nada Es Nada Nada vuelta tío Ha sido Yo creo Un Pokémon De mierda El Pokémon De mi equipo Que más rabia Me ha dado Y que Sinceramente Es que Ha sido Previsible Primer Primer Pocón De ruta Es Vibraba Vibraba Que evoluciona Flygo Ojo 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 Con este Pokémon Ojo Con este Pokémon Que puede ser Muy bueno Y se captura Lo digo Puede ser Todo No se que hace Con Togetic Así que Bueno Mira Vive la vida Vamos a Cochillada Y a tomar Por culo Muy bien Intelig Que grande Vamos a ir Con Intelig ¿Está siendo Un crack? No Ya está Fuera Bueno Tío Un placer Intelig La verdad Has molado Has estado Super Wachipiruli Pero bueno Has durado Un combate Y fuera Así que Nada Yo Yo Me esperaba Que fueras Un Un crack Que fueras Ahí Un gran Pokémon Pero Tío Si te han matado De una Ya no 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 Aquí a nuestro Gran amigo Francisco Nuevo A martellazo Y lo fallo Porque si Porque hay que fallar Los ataques Al fin y al cabo En esta vida Que sería la mía Si Ahora Vamos a ir Aquí A ver Mi corrupa Antes del pico Move on I'm so tired Of the sad songs And I'm just trying To get myself together And I just wanna I just wanna Move on When the time is right That we'll talk Maybe that's And we will both For better And I just wanna I just wanna Move on Move on Vamos a ver Tipo Roca Poder pasado Contra un tipo Agua Tío Yo en mi cabeza Me dejan a mitad de vida Si es que en mi cabeza Un poder pasado de mierda Contra un tipo Agua Me deja a 26 Pero es que En la vida Me dejan a 3 Es que en mi cabeza En la puñetera vida Me dejaban a 3 Tío Usamos síntesis Remolino ¿Qué me sacas? Jolina Incla No Que este ya está Le he peleado entero No me sea Lo guarda John Travol Paranormal Trueno Lo aguantas Lo aguantas John Travol Es que esto es la polla Es que esto es la polla Tío Con nada No puede haber episodios Sin que mora alguien Ya lo pensamos Más clarísimo Y sigue Sigue confirmándonos La teoría No hay episodios Sin que mora nadie De verdad Tío Que es que me parece La polla Ya esto Ya me está pareciendo Un chiste Ya esto me está pareciendo Un chiste Y ahora me dices Vale Vuelta Que es un Pokémon Que acababa de salir Al equipo Bueno Pero es que ya Ya esto es un chiste O sea Ya Ya esto es un chiste Ya esto es un chiste Ah bueno Aquí el Crobat Volador Ah no Que era bote Bueno igualmente Toma pa ti Pa tu body Que te quede claro Exorcista Juliana Bueno Los nombres aquí son Son los típicos Que pondría mi estilo Dios Respiren Expiren Expiren Inspiren Me cago En todo Y me va a salir Un shiny Te imaginas Que me vuelva a salir Otro más Ya sería un poco A lo Venga chaval Vámonos Tío Vámonos Vámonos Chaval Vámonos Que falta Me hacía un Hercross Y eso Llevar las cosas al día Me parece Que no está mal Pero ahora mismo No me molesta Mi manera de llevar El canal Más Relajada Con Ahora mismo Estoy subiendo vídeos Seguramente De Bueno Seguramente no Estoy grabando vídeos De verano Y No es verano Es noviembre Entonces Es algo raro Pero realmente No me disgusta Es decir Que ahora mismo Vayáis a ver Este episodio No 17 días 17 días después Cuando lo he grabado Es raro El que me haya matado Mi lanzarroca Es acuatic También es raro No te lo vamos a pegar Aquí ya acabo Bueno Bueno pues nada Yo estaba comentando algo Tranquilamente Mientras Ha venido Un Una explosión Denominada Big Bang Theory Yaseba Yaseba Pero no aprendas Esta mierda Yaseba Es que Vaya mierda Yaseba 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 Para Vamos Tío Vamos Tío Vamos Tío Al fin Tío Al fin Al fin Tío Me muere Quiero Gracias Dios Gracias A la vida Al fin Tío No me lo creo No me lo creo Vamos A tener Un trailer Chicos No sé Que le quita más Triturar Le baja La defensa especial Terremoto A ver chicos Le ha bajado La defensa especial Triturar No No le va A uso ráfaga A uso ráfaga A uso ráfaga Es que iba a mirar A ver que le quitaba Más de primeras Vale Pero bueno Ya está Tritar un Un cuanto más Un poquito más Porque lo digo yo A ver Ya está chicos Es que no me pidáis más Es que no me pidáis más Chico Es que no me pidas más No me pidas más Tío Soy el Dios Soy el Dios Ya sé el truco Tío Ya sé el truco Cómo lo estoy Haciendo de bien Pero vamos a ver O sea ¿Estáis viendo Mi perfección humana Chicos? ¿Estáis viendo La perfección humana? De A ver Que lo habré hecho Como de mil maneras Distintas Y siempre acabo aquí En nada En nada de tiempo Siempre acabo aquí Vale muy bien Tú tienes poderes psíquicos Yo tengo el poder De entrar Cada vez En tu gimnasio Sin pelearme Con nadie Intenta tú eso Sabrina Tanto podercito Que tienes Intenta eso A que no puedes Ah no entiendes ¿No? Ahora no puedes Brindar A que tú no puedes Venga Inténtalo Intenta entrar ¿A qué nivel lo tienes? Espérate A 38 Me baja del bajo cruzado Al 38 Al 38 O sea Me baja al 38 Al 38 Pues partime la polla ¿No? Sí, sí puedo Sí A ver ¿Me estáis diciendo En serio Que un Pokémon De mierda Al 38 Me ha matado Del bajo cruzado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me río ¿No? Jaja Era esto Era un chiste Tío ¿No? Ah es que estaba En el 43 Justo Justo a mi nivel Ya ha mandado Ya es que Manda huevos Tío Tío Sí Perpoción Venga Chico Más guarra Y no lo haces Sabrina Amiga mía Ubalababa Restaurar todo Bien 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 Restaurar todo Es bien Hay un Groba Qué pena Qué Ah no Que lo podía Capturar Soy subnormal Soy subnormal Groban Ya está Lo puedo Capturar Chicos No me lo creo Vámonos Vámonos Que es un Starter Creo Creo Que se podía Capturar Si era un Starter Pero vamos Que no lo sé Puede ser Puede ser El Heio What's up Bro I'm Going to Make you Fall And You Hey Yo In The Freestyle Nothing Is Going to Take you When I Make you In The Fight Bueno Muy buenas A todos Soy Daigo Y Vamos A Partir Nos La Caja En Fien Hemos Llamado A Este Nuevo Pokémon Mew Que Interesante A Ver Eh Estoy Descubriendo Un Juego De 1900 algo Estoy descubriéndolo hoy Nada, realmente no, ya he jugado, pero Los libros estos nunca me han parado a leer Los diarios, 5 de julio Guyana, Sudamérica ¡Existe Sudamérica! ¡Existe Sudamérica! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que existe Sudamérica! ¡Ja, ja, ja! ¡Que existe! Existe Guyana, chico Existe Guyana Bueno, pues en Pokémon Existe el mundo real Existe la región Sudamérica En la cual una ciudad debe ser Guyana A mí Guyana, vamos ¡Oh, oh! País en América del Sur Es un país de Sudamérica Subicada Capital Georgetown Georgetown Pues acabamos de comprobar Que existe el mundo real en Pokémon Un nuevo tipo Pokémon fue descubierto En el interior de la selva Ah, bueno Que es que ahora se descubren Pokémon En lugares Ah, bueno, bueno Bien, bien, ¿no? Al fin y al cabo Que vayas tú A Guyana País Que no debería existir Y que te encuentres un Pokémon En medio del Amazonas A mí ya me dirás Sí, sí, sí Esboards Tío, me está tocando bastante la fibra. A ver, espérate. Me mataba... Solo quiero saber esto. Me mata si hago... Restaurar todo, no lo sé. Usa puño y trueno. Vale, sí, me deja exactamente igual. Para que sea un crack. Lanzayamas y que se los fornique a todos como el fornique. Vale, hasta luego, señora. Nani quería estar con ti. Vos que vaya. Vaya. Estoy en los que vaya. Me saldrá un Pokémon de Ruta Starter. Pikachu. Pikachu. Me parto. Me parto. Tanto, papá. Me canto. Me canto. Me canto. Sí, señor Starter. Vamos. Vamos, tío. Otro de mis golpes gigadrenados. Osos. A ver, nos quedaría este pringado y luego ya el líder. Con lo cual hacemos este pringado y luego ya curamos y vamos al líder. Lógicamente. Hasta luego. Cuidado. Cuidado con los Cardi Wars. Cuidado con los Cardi Wars. Cuidado con los Cardi Wars. ¿Qué no he dicho? ¿Qué no he dicho? Es que lo peor es que lo he dicho. ¡Ahhh! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tres peces! ¡Pero si es que lo he dicho! Es que lo peor es que he dicho. ¡Cuidado con los Cardi Wars! ¡Manto espejo! Venga. ¿Ves, tío? ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te has despertado? Es mi opinión Si estabas soñando Teniendo una pesadilla Si, estaba teniendo una pesadilla Pues no lo pagues conmigo Yo te he hecho dormir Que te veía cansado Y bueno, ahora me acabas de matar a mí Me acabas de matar a mi Pokémon ¿Por qué? Porque yo lo sé Si es que yo, en el fondo Lo sé En el fondo Sé que siempre se me van a morir Mínimo un Pokémon en la calle Victoria Porque yo lo sé Porque lo vivo Mira, tío Algún día te convertirás en esto Es que ¿pa' qué me meto yo, tío? De verdad, hoy Estoy metiéndome en miles de combates innecesarios Que simplemente ¡Dios! Es que de verdad Además No lo entiendo, tío No lo entiendo Es que me da rabia perder un Pokémon Por un combate Que podría haberme saltado perfectamente He dicho literalmente Hasta luego Algo que ahora mismo Nada, lo que no Pero Es que molesta, tío Molesta muchísimo Que te manden a la mierda No Llega a morir Rogelio en este instante Y me muero No falla Rogelio no falla Rogelio no falla Sí, lo acaba de hacer Lo ha hecho ¡Y no lo falla! ¡Eres Dios! A ver Y Francisco ¡Y contigo lo acabo Y contigo lo acabo Y contigo lo acabo Este lo que lo empecé Hace dos años Con mi amigo Francisco Ahí sentado Viéndome Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de nuevo campeón Del rojo juego Starter Lock Dos años después De empezar este bloque ¡Campeón! Y ya se lo tengo El sol y me saltado De la boca Pendiente Para la próxima etapa Ahí está ¡Rogelio! ¡Inclan! ¡Diego! Voltaire Francisco Y ya se va Son Los Campeones De la liga Bravo Sin una muerte En la liga Ni una muerte En la liga Yo creo que De las pocas veces Que no ha tenido Ni una muerte En la liga La verdad Así que Ni tan mal De la liga No De la liga